Nunca le copié a nadie y al escribir eso pensaba Tomaba mi cuaderno y mi letra la impregnaba Escuchaba mis canciones sin sentido y mal grabadas Cuando decían que eran buenas entonces yo me ilusionaba Y me miraba, a mi mismo me agraviaba Mi ego se me iba a la cresta cuando otros me comparaban Grabar una canción con buena calidad deseaba Escribía, escribía y la hoja la sacaba Pero no me estancaba porque sabía que hasta hoy en día El rap me apasionaba y esto de mi se apoderaba Era tanta mi satisfacción que toda la aprovechaba A escribir me arrinconaba No tomaba en cuenta a nada ni a nadie que se me cruzaba Mi mente la bombardeaba dentro de mi cerebro Miles de sentimientos se me atrofiaban Y ahora recuerdo cada momento que pasaba al escribir Y desahogarme en el papel para poder decidir Y ahora recuerdo cada momento que pasaba al escribir Y desahogarme en el papel y así saber de mi existir Cuando pequeño yo quería cantar Y cuando les contaba a mis amigos nadie me quería apoyar Y se reían y decían que yo no podía Y yo siempre les decía que sería un gran cantante algún día Yo sufría porque nadie me apoyaba Pero sin el apoyo de nadie igual yo cantaba Un día mi madre me dijo que quiero usar por lo que uno quería Sin importar cuánta gente en ti creía Y aunque raro parecía Solo seguí surgiendo para algún día estar en una tarima Y es por eso que Los sentidos son mis rimas Yo sí de a poco crecí un gran compositor Y que les cuesta creer en un pequeño soñador Yo escribía mi letra y a cantar no me atrevía Porque yo creía que nadie me apoyaría Un día me atreví a crear una canción Pero en esta canción me atreví y le puse emoción Hubo gente que apoyó y otra que no Y se me vino el mundo abajo Pero mi madre fue mi salvación Antes de mandar todo al carajo Luego me regaló un crucifijo Pa' que no es cruz Yo siempre me aferré Y gracias a Dios encontré a mi familia en el hip hop Llamada SKR SKR, mi familia Y a todos esos que no apoyaron Que no me busquen ahora No estuvieron cuando los necesité Y ahora yo no los necesito a ustedes Y ahora recuerdo cada momento que pasaba al escribir Y desahogarme en el papel para poder decidir Y ahora recuerdo cada momento que pasaba al escribir Y desahogarme en el papel Y así saber de mi existir Uy, una, 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 una Para pa-pa-pa-una